Así dice Gloria a Dios, a Dios ¡Dale un cuarto aplauso al bebé! ¡Escuche por favor! El fútbol se le vino encima Cuando se enteró De que ya lo engañaba Que lo traicionaba El pastor lloró Su novia, su esposa, su amiga La mujer que amaba Cometió una falta Besando otros labios Se ha nublado el sol Mucho decía No tiene que perdonarla Otro decía No puede darle tu perdón Dale el divorcio y casate con otra de una vez Tú no puedes vivir Ni un día más con esa mujer Jamás ni estaba su opinión Y su concepto Teniendo en poco la importancia Del amor Que si hay amor El amor todo lo puede Y perdonar es la mayor muestra de amor Y dime tú Y dime tú que harías Si perdonarías O permitirías que reine el odio Y el rencor Dime tú que harías Si perdonarías O te vendrías Pagando con otra traición Pagando con otra traición Y mueren tanto las traiciones Sangran nuestros corazones Llega la muerte Llega la muerte En el alma Y se deterioran Las flores Se mueren las ilusiones Y se lastima el amor Y dime tú que harías Si perdonarías O te vendrías 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 Pagando con otra traición Yo no sé si aquí Alguien está pasando Por esta situación Pero el mejor ejemplo Como Dios Jesucristo En la cruz del caballo Que perdonó A los que le estaban Haciendo daño De preparar su parque La 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 la. ¡Viva, no vive! ¡Viva, no vive! ¡Arabado sea nuestro Dios! ¡Que en un caudal caído! ¡Lo levanta de nuevo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Escúchete, se nace la traidoria, por favor Yo creo que si hay amor se puede salir de la crisis Empezar de nuevo Mas si estamos en las manos del Señor Si Dios ha unido a una pareja No hay quien la separe Desnudez o hambre Mucho menos la esquina de una traición Cuando lo hizo condenaban a su esposa A aquel pastorcito la frase de Jesús El que esté libre de pecado la puede apedrear Ella ha fallado pero yo la quiero perdonar En mi lugar ella me hubiera perdonado La descuidé pero no volverá a pasar Ella es mi esposa la que Dios me ha entregado Y yo la quiero y no me pienso divorciar Y dime tú qué harías Y dime tú qué harías Si perdonarías O permitirías que el diablo acabe con tu hogar Dime tú qué harías Si perdonarías Y permitirías que Dios calde la tempestad Y a su madre Si perdonarías Y han pasado cinco años De ese capítulo amargo Y en este ese matrimonio La iglesia se ha duplicado Eso quedó en el pasado Eso quedó en el pasado Y todo tu ayudo para mí Y dime tú qué harías Si perdonarías O permitirías que el diablo acabe con tu hogar Dime tú qué harías Si perdonarías Y permitirías que Dios calde la tempestad Dime tú qué harías Dime tú qué harías Ajá